El gobierno de la república también realizará consultas ciudadanas en el extranjero, a través de su red de consulados de México en Estados Unidos, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Al presentar un plan de 10 puntos para atender a los migrantes, Ebrard Casabón comentó que se les consultará su opinión sobre esta estrategia y los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar, dijo el canciller durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Para el programa de atención a los migrantes. En Estados Unidos invertirán 3.285 millones de pesos, desplegarán a 3.263 personas y prevén un aumento. De personal de 2.800 personas en los consulados. También aumentarán los consulados móviles, fortalecerán la red de abogados. Defensores de migrantes, homologarán las acciones consulares, profesionalizarán a los consulares, ampliarán los programas de educación, salud y deporte, promocionarán... La cultura de México en el extranjero, y se actuará en coordinación con el resto de las secretarías del gobierno federal. Actualmente hay 11.858.537 mexicanos viven en el extranjero, de los cuales el 97%... Viven en Estados Unidos, además representan la mayor fuente de ingresos. López Obrador sostuvo que con este programa será suficiente... La atención a los migrantes y no tendrá que visitarlos. Fui cuando había un ambiente de mucha hostilidad y fui... E hice presencia y fijamos postura, yo espero que no regrese ese ambiente.